Llegó borracho, borracho, pidiendo cinco tefilas, Y le dijo el cantinero, se acabaron las bebidas, si quieres echarte un trago, vámonos a otra cantina. Se fue borracho, el borracho, el brazo del cantinero. Le dijo que tú te tomas, a ver quien se cae primero, aquel que doble las formas, le va a costar su dinero. Y borracho y cantinero seguían pidiendo y pidiendo, mariachis y cancioneros los estaban divirtiendo. Pero se sentía el ambiente muy certita del infierno. Gritó de pronto al borracho. Y le dijo el cantinero, mi vida está asegurada. Si vienes echando a hablar, yo te respondo con palabras. Los dos sacaron pistolas y se rozan los palazos. La gente desean los palazos. Y se sentían los palazos. Los dos al suelo cayeron, haciendo cruz con sus brazos. Y borracho y cantinero. Y borracho y cantinero, los dos estaban muriendo. Mariachis y cancioneros también salieron corriendo. Así acabaron dos vidas por un mal entendimiento. Y borracho y cantinero. Y borracho y cantinero. Y borracho y cantinero.